Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría. Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos. Asesor Amado Agramonte. Dirección Carlos Alberto Valdivia. Siempre hace lo mismo. Es como un reloj. A través de la pereciana del cuarto que ha alquilado, Marc de Amico mira con sus binoculares hacia el cuarto de René González. Hace un gesto de afirmación con la cabeza y una sonrisa de complacencia ilumina su rostro. Sí, creo que ha llegado la hora de entrar a su cuarto y revisar su computadora. Veremos si este René González es o no agente de la seguridad cubana. Siéntate, Denay. Me alegra mucho tu visita a nuestro apartamento. ¿Y tu esposa, Ana Margarita? Fue por rosas. No puede prescindir de ellas. Y le gusta que sean naturales y frescas. Pero, bueno, ¿qué te traes de aquí? ¿O es que vienes porque decidiste hacerme la visita? No, Rocky. Sabes que carezco de tiempo para eso. No puedo darme el lujo de hacer visitas. Vengo a verte por un asunto de trabajo. Bueno, pues, dime. Mira, el problema es que hace un tiempo me fue a ver a la oficina el rector jefe del New York Times. ¿El señor Larry Rotter? Él mismo. ¿Y qué sucede con él? El asunto es que lo han estado amenazando constantemente. Y él piensa que se trata de un grupo de terroristas que se asientan aquí, en la Florida, y que encabeza a Luis Posada Carriles. A ver, a ver, a ver, primo. ¿Y qué tengo yo que ver con eso, eh? Nada. Pero vengo a verte porque me enteré que en tu boda había un grupo bastante numeroso de esos personajes oscuros. Que además de anticastristas, algunos tildan de terroristas. Bueno, pero vuelvo a preguntarte. ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿Esas personas acudieron a mi boda? Sí. Sí, pero invitados por algunos familiares de Anita y por otras altas personalidades que vinieron a la fiesta. No tengo ningún tipo de vínculo con ellos. No digo que lo tengas. Solo quiero hacerte una pregunta, primo. ¿Qué sabes de Posada Carriles? Sinceramente, nada, Adenay. He oído murmuraciones, comentarios, pero no tengo nada en claro sobre él. ¿Y qué tipo de comentarios? Bueno, dicen que es un anticastrista enfermizo que hace lo que sea por tal de perjudicar a la revolución y a Fidel. Eso es cierto. Incluso él mismo se lo dijo a ese periodista que están amenazando. Por publicar su entrevista con él, es que vino el problema. Pero bueno, no entiendo. ¿No dices que él entrevistó a Posada Carriles? Sí, lo entrevistó. E incluso le preguntó si estaba de acuerdo en que publicaran sus palabras. ¿Entonces? Según me explicó Larry, él le dio forma a la noticia. Váyale, le agregó ciertas cosas que parecen molestaron a ese grupo de terroristas. El problema es que han intentado ya varias veces contra su vida. Y el hombre está asustado. Pero si de verdad nada sabes de Posada Carriles y de ese grupo, tendré que ir por otro rumbo. Me temo que sí, primo. Bueno, pero cuéntame, ¿cómo te vas en tu nueva vida de casado? Me va muy bien. La vida nos sonríe a ambos. Anita y yo hemos decidido dar una fiesta para celebrar tres acontecimientos. La decisión de tener un hijo, mi cumpleaños 40 y el lanzamiento de mi libro Desertor, que por fin terminé de escribir. Cuánto me alegra, primo. ¿Y ese libro de qué trata? El libro tiene un poco más de 140 páginas. Está escrito en primera persona y en él hago un relato minucioso de mi vida. Desde mi nacimiento en La Habana en 1955 hasta mi llegada aquí, a Miami. ¿Y tocas ahí tu aventurada y peligrosa travesía nadando nueve kilómetros por un mar infectado de tiburones? Sí, el libro tiene en la contracubierta frases escritas por José Basulto y la locutora radial Nicosia Pérez Castellón. También Rafael del Pino escribió algunas palabras allí. Te voy a regalar un ejemplar para que lo leas. Te enterará de muchas cosas a través de él. ¿Cuál fue la editora? La Fundación Nacional Cubano-Americana. A ver, Roque, pero en sí, ¿qué tocas más o menos en ese libro? En el libro sostengo que son falsas las acusaciones de implicación en el narcotráfico hechas al general Ochoa. Y califico el juicio que se le hizo de espectáculo. En el libro denuncio la existencia de privilegios. Además, critico duro a Carlos Aldana y a Roberto Robaina, que me parecen dos aprovechados de la revolución. Verás que tu libro será una lanza de punta aquí en la Florida. Él te abrirá aún más el camino, Roque. Y bueno, ya me voy, primo. Te deseo mucha suerte. Dale recuerdos de mi parte, Anita. Oye, Denay, ¿y por fin qué pasará con ese Posada Carriles? Ya veremos. Todo está en que no vuelva a sacar las uñas. Pero si como pensamos es un terrorista, en algún momento la sacará. Salón de actos del Hotel Omni Colon Day en Coral Gable, Florida. Un numeroso grupo de personas se encuentra reunido. Los mozos sirven vino y champaña a los cientos de invitados que se concentran en el local. Un hombre alto, elegante, de pelo entrecano y vestido con esmerada elegancia, se detiene en medio del salón y con un gesto demanda la atención de todos los presentes. Bien, señores, atiendan acá un momento, por favor. El homenajeado, el señor Juan Pablo Roque, aún no ha llegado. Al parecer algún contratiempo lo ha retrasado. Hoy haremos el lanzamiento de su libro. Un libro que esclarecerá muchas verdades ocultas que suceden en la Cuba a la que ansiamos regresar todos los que estamos aquí. Esperemos que Roque llegue. Mientras tanto, vamos a beber y divertirnos. ¿Te sucede algo, mi amor? Hace rato que no hablas nada conmigo y te noto tenso, demasiado silencioso. No, no es nada. Solo estoy un poco preocupado. ¿Por qué? Este es un día que solo debe ser de buenos augurios para ti, mi amor. El problema es que me dijeron que puede haber alguna manifestación contra mí en la puerta del hotel. ¿Qué? Están previendo alguna cosa organizada por la brigada Antonio Maceo. Un grupo pro diálogo con Cuba. Actuaron como Roque, Manuel Hernández. Anita, Miss Lenny Sánchez. De Naif, Jailer Cañizares. Marc, Raúl Muro. Basulto, Paquito Díaz. Grabación, Joel Rocha. Musicalización, Jailer Cañizares. Efectos de Estudio, Michel de la Paz. Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura.